3. Es su accesorio fetiche, su truco de moda para transformar prendas repetidas y también para realzar su figura. La estrella de su colección la firma Burberry. Si hay algo que llama la atención y que con el paso de los años se ha convertido en una verdadera seña de identidad del estilo de la reina son los cinturones. Los usa constantemente con todo tipo de prendas y su pasión por este accesorio tiene su razón de ser. La talla skinny de Doña Letiza se ve realzada al marcar la cintura creando ligeras curvas. Es un truco de moda perfecto que toda experta debe conocer. Su diseño favorito es de la firma británica Burberry, negro, y ancho, tipo arnés, y el que más utiliza desde hace tiempo y lo tiene. Además, en color taupe. La última vez que se lo vimos, el pasado 13 de abril en Ifema, con una falda plisada de Adolfo Domínguez y un top negro de cuello alzado metido por dentro. El cinturón, bien ajustado, consigue el efecto deseado, ceñir el talle transformando una silueta rectángulo en un suave reloj de arena. Este cinturón es perfecto también para darles otro aire a los looks reciclados de la esposa de Felipe VI, consiguiendo... Un claro ejemplo es el vestido granate de Adolfo Domínguez que lució en su reciente viaje a Andorra y que adornó con su accesorio fetiche para cambiar un poco el resultado ya que en la anterior ocasión prefirió llevarlo sin nada. En su colección de cinturones, hay otro que le encanta, esta vez de una marca española, Mogel, más económica. El modelo coconero de 69 euros fue otra de las estrellas de su visita a Andorra, por la original manera en que lo combinó. Doña Leticia recuperó una chaqueta de estampado Príncipe de Gales de Carolina Herrera que había lucido semanas antes, pero hizo que pareciera distinta colocando el cinturón encima y ajustándolo bien a la cintura. Pero, sin duda, su básico y más ponible es un cinturón extra fino en negro presente en casi la totalidad de sus looks. No forma parte de la prenda en sí, es la reina quien lo incluye en el outfit para aportarle su toque personal. El pasado mes de marzo lo pudimos comprobar durante su visita a la fábrica real de tapices con falda asimétrica de Adolfo Domínguez y el señalado accesorio bien visible. También lo utilizó para renovar su vestido abrigo de tuiz blanco de Felipe Varela, también repetido, en Cáceres. Y lo consiguió ya que antes lo había llevado con un cinturón ancho en color plateado. Este truco de estilo ya lo ha explorado varias veces, también con su célebre vestido de lunares de querubina, e incluso con aquel diseño de lentejuelas de Nina Ricci con el que impactó en 2016. En aquella ocasión parece que Doña Leticia quiso darle un aire más lady al vestido color. ¡Gracias! ¡Gracias!